...ha triunfado aplastantemente la nueva constitución. Hoy es un momento histórico que trasciende con mucho a las personas que por accidente, por fortuna, hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo. No es de un gobierno, no es de un presidente, no es de un movimiento político, es de todo un pueblo este cambio, compañeros. No hablemos de reelección ni de esas cosas, ustedes saben que yo estaré donde ustedes me necesiten. Y uno de los días más felices de mi vida será cuando alguien de ustedes, sobre todo un joven, me aparte por inútil y pueda tomar la aposta y seguir adelante con esta revolución ciudadana de forma más rápida, más eficiente, más precisa. Hoy, el Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. Esta es la confirmación de esa revolución ciudadana que ofrecimos al pueblo ecuatoriano en el 2006 y que este mismo pueblo nos ordenó en las urnas aquel histórico 26 de noviembre del mismo año. Con esto cumplimos el mandato, la orden que nos dieran el 26 de noviembre del 2006 de tener esta nueva constitución que siente las bases para un nuevo país. Hoy mis palabras solo son de gratitud a Dios que siempre nos acompaña, siempre acompaña a los hombres de recta intención y nos protegió de muchas mentiras, de muchas distorsiones. Al pueblo ecuatoriano que no se dejó convencer por la desinformación, por la manipulación, por la amargura y ha dado un sí contundente, lleno de alegría, lleno de ilusión, lleno de sueños, lleno de esperanza. A esas decenas de miles de soldados de la revolución ciudadana, gente frecuentemente anónima que ha dado mucho de su tiempo en forma absolutamente gratuita, con total desprendimiento en los últimos dos meses. De ellos es gran parte de esta victoria. ¿Por qué no agradecer a nuestro extraordinario equipo de gobierno, a nuestro compañero Lenín Moreno, a nuestras ministras, ministros, porque este también es un reconocimiento a ese trabajo denodado, esas manos limpias, a esas mantes lúcidas, esos corazones ardientes que trabajan 6, 7 días a la semana, 14, 16, 18 horas diarias por el bienestar de la patria? Hacer un llamado a la unidad. Tendrán que rendir cuentas aquellos que mintieron y trataron de engañar. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir siempre siendo víctimas en cada proceso electoral de las mismas manipulaciones, de las mismas mentiras. Habrá que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Este Ciro Tundo nos da una gran oportunidad para demostrarle a ustedes y a la historia, al mundo entero, quienes mintieron, quienes engañaron. Vamos a ver si la nueva constitución, como quisieron convencernos, es abortista, centralista, hiperpresidencialista, consagra una dictadura. Vamos a ver si todo eso es cierto y si no es cierto. No se olviden, quienes trataron de engañarnos. En todo caso, compañeros, un llamado a la unidad. A los que de buena fe estuvieron por el no, por cuestiones ideológicas, no por intereses protervos, que utilizaron métodos democráticos, argumentos, respetamos muchísimo sus posiciones. A seguir construyendo juntos esta patria nueva, con su oposición decente, crítica, argumental, nos harán muchísimo bien. Hoy, a unir hombros para sacar adelante la patria. Pero ni un paso más, ni un paso más atrás, compañeros. Nunca más retroceder. Nunca más retroceder. Todo lo que hemos avanzado, jamás lo dejaremos perder. Solo mirar hacia el futuro. Juntos avancemos. Pero por la senda del cambio, por la senda del futuro. Esto es lo que tanto soñamos. Esto es por lo que tanto luchamos. Esto es lo que tanto buscamos. Y democráticamente lo hemos logrado. Aquellos que tuvieron otras posturas, si fueron decentes, si fueron por convicción, si fueron con argumentos, las respetamos muchísimo. Si no fueron por defender protervos intereses, porque también hubo de esos sectores. Y los llamamos a juntar hombros, a juntar manos, a juntar esfuerzos para avanzar en esta nueva dirección que el pueblo ecuatoriano, por abrumadora mayoría, en forma absolutamente democrática, acaba de seguir en este día histórico, domingo 28 de septiembre del 2008. Todos los ecuatorianos de buena voluntad, todos los ecuatorianos de buena fe, hayan estado por el sí o por el no, a juntar nuestros brazos, a juntar nuestros corazones, a juntar nuestras mentes para lograr esa patria altiva, soberana, digna, equitativa, justa, sin miseria, con producción, con empleo, sin discriminación. Esa patria de todas y de todos que tanto tiempo hemos buscado, que tanto tiempo hemos soñado y que hoy, gracias al pueblo ecuatoriano, comienza a hacerse realidad. Hasta la victoria siempre, compatriotas.